...de ley como la señora Mona Maris. Mona Maris, no sé si usted se va a enojar o no por esta pregunta, pero usted era o no la novia de Carlos Gardel. No, no era novia. Ustedes los periodistas son unos románticos. Creen que todas las artistas tienen amores con los galanes, no puede ser. Mire, si todas las artistas tuvieran los amores que se les acudican, no tendrían tiempo ni fuerzas para trabajar. Imposible. ¿En esa época se decía ya cuando Carlos vivía que usted era la novia de él? No, 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 no. Solamente acá, en Buenos Aires. ¿Cómo lo conoce a Gardel? Usted trabajó, filmó en 1934 en Nueva York, Cuesta Bajo, una película con Gardel. Pero ¿cómo se inicia su relación con Gardel? Profesionalmente hablando, ¿se entiende? Bueno, porque ellos me contrataron en Los Ángeles. La película se hizo en Nueva York. Y entonces yo vine por tren, que en ese entonces se usaba muy poco el avión. El tren tomaba tres días y dos noches. Y lo conocí en la estación porque me vino a buscar con el director Garnier, con Lepera, con toda la comitiva de la producción, ¿no? Gardel la fue a esperar a usted a la estación de Nueva York. ¿Y allí se conocieron? Ahí nos conocimos. Simpaticísimos. Muy simpático, muy buen mozo, y para trabajar un ser humano estupendo. ¿Y cómo era su relación? Está bien, simpático, pero ¿cuál fue el trato? ¿Cuánto tiempo lo trató? ¿Cómo fue durante la filmación? ¿Cuándo tardaron en hacer Cuesta Bajo? Tardamos muy poco, cuatro semanas. Era un presupuesto... Gardel todavía en cuestión cine allá era desconocido. Entonces le dieron un presupuesto limitado, después le doblaron el presupuesto porque Cuesta Bajo tuvo un éxito enorme en Nueva York. Así que trabajamos cuatro semanas. Y mi relación era una relación de trabajo durante la semana, y los sábados y domingos íbamos a bailar, a comer, íbamos todos juntos. ¿Usted bailaba, por ejemplo, tangos con Gardel? ¿Qué bailaba allá en Nueva York? Tango, tango. ¿Era buen bailarín Gardel además? Muy buen bailarín, muy buen bailarín. Mona, ¿puedo darme un gustazo? ¿Puedo darle un beso en cámara? Oh, yo encantada por un joven. Gracias, gracias por todo. Chao. Finaliza aquí este primer servicio.